Euphoria y Capela El nombre es lo de menos mixtape Black, Black, Black Damon en el beat Magnus Algunos piensan que su vida se la da el destino Yo pienso que cada quien agarra su camino Hay muchos que se cansaron de la pobreza Que sale a la calle con esta boleta Cara o se yo, cara o se yo Es que al azar se buscan el dinero Se la dedico a todos los guetos A esos barrios y a todos sus guerreros Cara o se yo, cara o se yo Se la dedico a los barrios y a los guetos Cara o se yo, cara o se yo A sus guerreros que se buscan el dinero El sello a la cara, elige como quieras Busca el pan de la casa Nadie sabe la gota del tipo de dinero Tiene cada quien en su techo Baja del cerro, un escapulario Quintando en el pecho Con la mente en millones, yenes, euros y hasta dólares Se acabó la fantasía Hay que buscarse el money Lo que contra la comida Mi respeto a esos homies Mi respeto a esas madres que si luchan por sus niños Que se sacan la comida de la boca para darle de comer A todos sus hijos, real mi gente Esto es caro se yo Lo buscan ilegal, a lo legal busca el dinero Cuidate, acuérdate que este mundo es bien pequeño Muchos perdieron la vida lanzándose al intento Se la dedico a todos los guerreros Que arriesgan su vida y no ponen un pero Burlan los matraqueros, primero les saque el dedo Apuéntate 100 a 0 y así comienza el juego Cara o se yo, cara o se yo Te la dedico a los barrios y a los ghettos Cara o se yo, cara o se yo A sus guerreros que se buscan el dinero Desde que nacemos sabemos cual es el límite De lo que podemos hacer por lo imposible Hay que se gane el dinero honestamente Y que se lo agarra la fuerza ilegalmente Hay demasiadas rutinas y la policía en cacería Subiendo los escalones y bajan los muertos en camilla Y los dios de cera a cera, es el pan de cada día El dinero se transea, entre cara o feo linda Hay muchos problemas en esta vida Y una decisión te da la vuelta y la salida No creas en negocios que te pueden enterrar Guerreros somos poquitos y pocos, podemos volar No te rigas por lo que te tocó, chamo no Si tú vienes de abajo, no caigas más bajo Te muestra el cuello blanco que tú puedes opacarlo Con pura humildad y lo que te enseñó el barrio Algunos piensan que su vida se la da el destino Yo pienso que cada quien agarra su camino Hay muchos que se cansaron de la pobreza Y salen a la calle con esta moneda Cara o se yo, cara o se yo Es que al azar se buscan el dinero Se la dedico a todos los guetos A esos barrios y a todos sus guerreros Cara o se yo, cara o se yo Se la dedico a los barrios y a los guetos Cara o se yo, cara o se yo A esos guerreros que se buscan el dinero Black Demon en el beat En los controles Magnus PNZ Records El nombre es lo de menos Ey, ey Mixtape Euphoria y Capela 2012 Ey La calle La maestra Más fea Y más bonita Guau Guau El nombre es 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 el nombre Gracias por ver el video.